Por considerar que los señalamientos en su contra no tienen fundamento la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, declaró sin lugar el antejuicio contra la diputada Daniela Beltranena. Señalamientos sin fundamento y argumentos es lo que aseguran los representantes de la Corte Suprema de Justicia que hubo en la demanda presentada contra Daniela Beltranena, diputada por el Partido Patriota. Por ello, los magistrados rechazaron para su trámite este antejuicio. En este sentido, el análisis que hace la Corte Suprema de Justicia se establece que en virtud de las circunstancias que presenta la señora Ortiz, únicamente indicaba que había hecho lectura de un reportaje que había salido de una revista en redes sociales y que en virtud de ese reportaje en las redes sociales y las distintas acciones en las mismas redes, pues se ha procedido a presentar solicitud antejuicio en contra de la diputada. No presenta más circunstancias en torno a la solicitud antejuicio. Es por ello que la Corte Suprema de Justicia, al hacer este análisis, decide rechazar en límite la solicitud antejuicio. Según la demanda presentada por una abogada ante el Ministerio Público, la congresista de hace un poco más de un mes utilizó sus influencias para colocar 12 plazas fantasmas en aeronáutica civil, hecho que para los representantes del organismo judicial solo son señalamientos basados en medios de comunicación y en una red social, por ello no consideran que se requiera de una investigación. Tele diario Información Actual